Hola amigos, voy a hacer este video corto por el tema del doblaje en latino y el tema de que sacaron al Budokite, al Budokite en Kaichi 4, al Dragon Ball Sparking Zero de lo que es Xbox, ¿sí? Respecto al doblaje en latino va a ser el último video que salgo hablando de esto porque creo que ya se tocó bastante el tema y ya saben, Sparking Zero es un juego que yo opino de que tiene que tener doblaje en latino, pero si no lo tiene igual es jugable Sparking Zero pero si quiero tocar un tema porque han comentado muchísimo esto del doblaje en latino en particular a ver, el juego como tal en una primera instancia para el que aún no está enterado de nada no va a salir con doblaje en latino, no va a salir con localización en latino de hecho esto que habíamos hablado, este video que vimos que estaba Mario Castaneda hablando de lo que es el doblaje en latino como tal es simplemente una aclaración para entender de que literalmente por ahora no se sabe nada del doblaje en latino de la localización en latino de Dragon Ball Sparking Zero, o sea el español latino no está chicos y si aún tienen esperanza de esos, ténganla porque por ahí un DLC futuro pueda que esté o más adelante lo doblen, sí pero como dijo Mario Castaneda en este video que está en el canal y que ha establecido muchísima pero muchísima discusión, debate y demás que repito, me encanta que haya debate pero sí tengo que salir a aclarar estas cosas porque por ejemplo han dicho de que los latinoamericanos somos unos llorones porque estamos ahí debatiendo por el tema del lenguaje en español latino y que nos tenemos que conformar con lo que es el inglés, el español de España o por ejemplo, no sé, el japonés no, no es así, el público de español latino es público latinoamericano y ahí me pongo el escudo, la bandera para proteger a este gran público porque somos realmente un público muy grande, no es que somos un público chiquito somos un público enorme y es por eso que me pongo, repito, el escudo de cierta manera para proteger y decirle a la bandera todo lo que sea necesario para que salga el español latino, ¿por qué? porque realmente si no empezamos a mover las cosas no va a salir y realmente, a ver, yo no tengo ningún problema en traerlo de alguna forma a algún representante de Bandai a hablar o a Mario Castaneda o a René García o a quien sea, siempre y cuando de la otra parte estén dispuestos a participar y hablar también sobre el tema, porque la realidad es que hay un tema bastante, bastante grande acá atrás o sea, ya han dicho hasta que se había empleado Lalo Garza con Mario Castaneda y no era así tampoco, o sea, nunca se emplearon Lalo Garza con Mario Castaneda simplemente hicieron una pequeña diferencia en opiniones, en comentarios porque sinceramente, como todos somos seres humanos si yo tengo un amigo que me conozco hace 30 años, hay cosas que por ahí uno se olvida es algo lógico, nos puede pasar a todo el mundo, no podés condenarnos ni a Lalo Garza ni a Mario Castaneda por el hecho de que se hayan olvidado simplemente de algo o salir a decir que Lalo Garza tiene planes, o salir a decir que Mario Castaneda está cobrando de más o cualquier barbaridad han dicho, y no solamente los latinos, lo han dicho en todo el mundo porque como saben, los rumores se esparcen, así como salen, se esparcen y lo replican en cualquier parte del mundo, haciendo un menjunje que ni existe por ejemplo, ha pasado muchas veces que de acá a Argentina salen noticias que en Estados Unidos son completamente distintas, y así pasa con todos los países imagínense con gente como Lalo Garza, Mario Castaneda, el doblaje en latino y todo lo que es Dragon Ball y ahora Sparking Zero que está haciendo una locura a nivel mundial bueno, esto es con respecto a lo que es el doblaje en latino y muchos están diciendo eso, de que somos unos llorones no somos unos llorones, estamos simplemente pidiendo algo que queremos todos que es un doblaje en latino, nada más y nada menos eso no es llorar, es simplemente básicamente hacerles saber de que queremos con muchas ganas lo que es el doblaje en latino la localización en latino, se dice así, se dice localización en español latino, ok? hay que tocar un tema más con Sparking Zero que lo voy a dar ahora después antes voy a hablar de lo de la Xbox y que en la Xbox se está habiendo otro, otro lío y es más, vamos del mismo se parte de la información, sale desvirtuada y en todo el mundo básicamente se dice que es todo esto básicamente una realidad y no es una realidad de que no esté en Xbox, Sparking Zero simplemente lo han sacado por ahora en la tienda han salido a decirles que hay exclusividad con lo que es Playstation han salido a decirles que por alguna razón Xbox ya no va a ser el Sparking Zero y miles de noticias más que son falsas, no son reales la única noticia que en todo este lapso fue falsa y fue oficialmente dada a todo el mundo fue el del April Fool que fue la broma esa del lanzamiento de la fecha de lanzamiento del Sparking Zero y nada más que de hecho nos habíamos subado todos los youtubers a hacerla y después, bueno yo igual lo saqué rápido porque después dije no, muchos se van a confundir mejor lo saco pero la mayoría lo dejaron y esa es la única información que se dio como así falsamente oficial en todo el mundo pero fue una broma del April Fool, nada más ahora lo del Xbox no es ninguna broma lo están dando como realidad y no es real es una información que no es real chicos quédense tranquilos que en Xbox Series X y S va a estar porque ya lo han anunciado y no es como que se van a echar atrás de hecho hasta hay rumores posibles que son mucho más seguros de que este juego más adelante salga en Switch o sea en Nintendo Switch ese es un rumor que podemos llegar a considerar no el hecho de que en Xbox no esté no el hecho de que Playstation tenga exclusividad y no el hecho de que haya ciertos manejes como para que Playstation tenga el Premiere y nadie más lo tenga porque no es así, no va a salir solamente en Playstation porque también va a salir en PC, en Steam también va a salir en otras consolas como Xbox Series y S eso es un hecho no tengan miedo chicos y a veces uno empieza a crear noticias que por ahí están por todo el mundo dando vueltas y hay que informarse bien ok, respecto a las especulaciones a todo eso sí vamos a seguir haciendo especulaciones porque también está bueno saber qué cosas pueden venir con Sparking Zero como el tema de los cielos rotos como el tema de los roster y esas cosas están buenísimas hablar de estos temas porque sinceramente muchas de estas especulaciones se han cumplido fíjense que hemos dicho lo de los trailers y se han cumplido hemos dicho lo de la Games Award se ha cumplido o sea las especulaciones dentro de las filtraciones oficiales que hay oficiales digo a ver que a veces yo también tiro las palabras muy rápido y cuando digo filtración oficial me estoy refiriendo a una filtración que más o menos es de una fuente que ya es literalmente cercana a Bandai o sea que puede llegar a ser oficial pero como tal no va a haber una filtración oficial de Bandai porque eso no existe o sea no es que Bandai va a salir a decir che te filtro esto no no te va a filtrar nada por eso cuando escuchan que dicen filtración oficial yo estoy acostumbrado a escuchar ese término pero lo tiran como filtración oficial lo tiran los yanquis los italianos los franceses bueno cuando se refieren a estos chicos se están refiriendo a filtraciones de fuentes que son relativamente confiables y muy literalmente que han tirado infoposta vamos al caso de Dragon Ball Hype que es un influencer que literalmente tiran dataposta que tiene alguna relación con Bandai porque saca info que no sabemos ni de donde la saca el mismo bueno así como él hay muchos que están tirando infoposta entonces todas estas noticias que van saliendo y las sacamos de primera cualquiera las puede obtener simplemente en este caso yo la agarro y se las traigo en primer momento por eso es importante que si no estás aún suscrito te pongas acá ahí suscribirse activa la campanita de notificaciones y ya está listo con eso y también por supuesto no te olvides darle un me gusta a este video y comenta que ya te digo voy a estar leyéndonos en los próximos comentarios chicos voy a estar leyéndolo a todos disculpen este video fue como una extensión para culminar con esto que se está hablando que hubo mucho debate del tema del doblaje en latino del tema del Xbox y bla 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 espero que haya sido claro si no me lo dicen suscríbanse activa la campanita con todas las notificaciones y nos vemos en el próximo video